Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos con un vídeo un poco diferente Vamos a celebrar que hace un año empecé con el canal Bueno, acabo de acabar de editar el vídeo Tengo que avisaros de que os esperan 11 minutos escuchándome hablar Que si no queréis Escucharlo pues Podéis ir a ver cualquier otro vídeo Si no mañana tendréis Otro vídeo Mío Y os dejo que continuéis Con el vídeo si queréis Empecé con el canal el día 16 de mayo Del 2016 Y hoy pues vamos a celebrarlo Aunque yo estoy a martes 9 pero bueno Siempre me gusta grabar los vídeos Antes para tener tiempo de editar Y todo el rollo Y os voy a explicar Un poquito como me ha ido Este año, como me dio Por empezar, me gustaría dedicarle El vídeo a mis alumnos de taekwondo Ya que Ya que se han enterado que tengo el canal ¿Cómo me dio por empezar con esto de YouTube? Simplemente estaba pensando si comprarme o no Mario Maker Y decidí buscar gameplays por YouTube Acabé en el canal de Deja Y no solo Acabé comprando Mario Maker Sino que acabé con la idea de hacerme mi propio canal ¿Cómo ha sido este año para mí? Bueno, cuando empecé con el canal Empecé normal Grababa, editaba, todo eso Al cabo del mes y medio Tuve una noticia que me dejó hecho polvo La verdad es que me afectó muchísimo Y a partir de ahí Pues Yo que sé Había muy pocos momentos En los que En los que estaba bien Y uno de los momentos Era cuando grababa O editaba vídeos Así que Me ayudó mucho En no pensar en En esa mala noticia Que bueno Tampoco es que fuese una mala noticia O sea Tiene su parte muy buena Tiene su parte muy mala Pero bueno No quiero Es una cosa muy personal No quiero explicarla aquí Y menos Porque involucra A terceras personas Y no quiero No quiero aquí Meter No quiero tocar ese tema Aquí vaya Bueno En verano Empecé con un proyecto Que es el sueño de mi vida Como ya dije en otro vídeo Lo dejo aquí Y bueno Y ¿Cuál es ese proyecto? Pues bueno Empecé a dar clases de taekwondo Como ya he dicho antes Que le dedico este vídeo A mis alumnos Sobre todo A los que sé que me ven Al David Pequeño Al Al Biel Al Marc Al Eric Oscar Al otro David No sé si habrá alguno más Que vea El canal Si Si veis Dejar un comentario Para saber Quien me ve Porque el único Que ha comentado Es el Oscar Los demás Lo sé De cara a cara Más o menos Y bueno Y eso Y empecé con Las clases de taekwondo En verano Ahora en febrero Empecé a Empecé a dar clases de taekwondo De lunes a jueves Antes era solo de lunes a martes Ahora es de lunes a jueves Y la verdad es que es Muy jodido Trabaja Da clases de taekwondo A veces Algunos días He llegado a dormir Solo dos horas Encima luego Luego Intenta tener los vídeos Para Para el canal Sí Pero bueno Me divierto Haciendo los vídeos Me divierto editándolos Si Algunas semanas Solo puedo subir un vídeo Pues Solo un vídeo Pero bueno La verdad es que Mola seguir Con Todo esto Y bueno Básicamente Es el Es el resumen De Mi año El peor año De mi vida En parte Por Por la noticia Aquella Y el mejor año De mi vida Por la parte buena De esa noticia Y por Por haber cumplido Este sueño Y haberlo cumplido En el En el gimnasio Donde yo Siempre he entrenado O sea Es como todavía Haber cumplido El sueño Más a lo grande Mis vídeos favoritos Del canal Sí Hay vídeos que me gustan más Hay vídeos que me gustan menos Pero Siempre hay algún vídeo Que Tienen más cariño O Te ríen más Viéndolo Y bueno Vamos Os voy a explicar Un poquito Cuáles son los vídeos Que más me gustan Os los iré dejando aquí Bueno Iré por orden Vamos a empezar De los más antiguos A los más nuevos Los primeros vídeos Que hay Que más me gustan Son los de las cajas De retos Con Afra O sea Sobre todo El de Sobre todo El de Rompiendo el suelo A cabezazos De los transvestidos Pero pues Nos dejo aquí Todos los retos Que hay en el canal Pero bueno Es el especial Sonrisas Hostias Y lágrimas El especial De fake moments Que bueno Una semana Cuando no podía Tener ningún vídeo Preparado Me tenía que ir De viaje Y cogí Y empecé A coger Todas las tomas Falsas De los vídeos Y otras cosas Hice todo un vídeo Aquí lo tenéis Y bueno Y la verdad Es que Cada vez que lo veo Me parte el culo De risa Bueno Vamos con Otro de mis vídeos Favoritos Este vídeo Ya es El último De esta lista Porque no quiero Liarme a explicar Mucho Y Es el vídeo De De cuando Me llevé A Nano Y Y a Hugo Nos lo llevamos Allí a Byter 2000 Allí a la nieve También nos lo dejo Aquí Y no es No es Un vídeo Favorito Porque lo vea Mucho Es por el trabajo Que hice De edición Cogiendo los trozos Haciendo que Más o menos Coincidan Con la música La verdad Es que me encantó Mucho Como me quedó Ese vídeo Y bueno Y luego Pues También No es que sean De mis vídeos Favoritos Ni nada Pero Mis idas de olla Como Nada Leyendo comentarios Y nada más El doctor Martínez Revisando nada Y No mires este vídeo Y cosas así De verdad Flipo con el apoyo Que han tenido Esos vídeos Los tontos Tontos Pero bueno Me encanta Ver Ver que Puedo hacer Una gilipollez Así Y que la gente Los apoye Bueno vamos Vamos con lo siguiente Que se podía explicar Que si me esperaba Que el canal Llegase a donde había llegado Si hubiese Si yo esperaba Que llegaría Más arriba En un año O que no llegaría Tanto Y la verdad Esperaba Que llegase Más arriba Al canal Pero Hay que decir Que Antes de empezar Con el canal Pues estuve viendo Varios canales Donde Dan recomendaciones Para el canal Y todo Y hay que decir Que Siempre dicen Que hay que dedicarle Al mismo tiempo A grabar A editar Y hacer publicidad Del canal Como que De tiempo No ando Muy sobrado Últimamente Grabar Y editar Tengo que dedicarle El tiempo Porque es que Si no grabo Y edito No hay vídeo Si no hay vídeo No hay canal Pero A la publicidad Si que la he dejado Muy descuidada No O sea No comparto No busco Donde podría compartir Los vídeos Los índicos vídeos Que comparto Casi casi Son algunos juegos Indic Como Don't Speed Your Coffee FFX Runner Y algunos Así que En la página web Donde los descargué Los compartí De hecho Se nota mucho En las visitas En esos vídeos Sobre todo En los de FFX Runner Se notó muchísimo Bueno Relacionado con esto La publicidad Tengo que decir Que Muy poca gente De la que conozco Sabía que tenía El canal O sea Alguno que había visto Algunos de los vídeos Que compartió por Facebook Que compartió Muy pocos En mi Facebook Personal En el Facebook Del canal Si que intento Compartir la mayoría Cuando me acuerdo Pero en el Facebook Pero en el Facebook Pero en el Facebook Del canal En mi Facebook Personal He compartido Poquísimos O sea Todos los vídeos De Nano Los comparto ahí Algunos de las cajas De la caja De los retos Pero poco más Creo que he compartido Y bueno Y hace poco Empecé a compartir Cosas por Instagram Del canal Y mucha Mucha gente Ha llegado Al canal A través de eso Sobre todo Con el No mires este vídeo Bueno Con mis alumnos De Taekwondo No había compartido Nada del canal Porque ellos Conocen Al Javi Serio Al Javi Que se enfadan Si no hace caso Si que juego Con ellos De vez en cuando Les dejo Un poco Hacer El burro Y todo eso Pero Bueno Ellos pueden Dejarlo aquí En los comentarios Que Que Bueno No Normalmente Estoy bastante Más serio Allí Y espero Que entiendan Que En el gimnasio Soy uno En el canal Soy otro Y que Todo lo relacionado Con el canal Fuera de las clases De Taekwondo ¿Tú por qué suenas? Bueno A todo esto De mis alumnos Me gustaría añadir Que El alumno Que vea Este vídeo Que no haya nombrado Me gustaría Que dejase algún comentario Para saber Que ve el canal Por otra parte También me gustaría Que dejase Que dejase Todos mis alumnos En el Algún comentario Explicando Las diferencias Que vea Entre el Javi De Taekwondo Y el Javi Del canal Bueno Pues No sé Creo que Ya os he explicado Todo lo que Os quería explicar Si queréis Saber algo más Sobre mi Sobre el canal Podéis dejar Comentario Podéis dejar Las preguntas En los comentarios Del vídeo Intentaré Responderlo Y ya sabéis Si os ha gustado Dele su like O suscribirse al canal Os recuerdo Que me podéis Seguir En las redes sociales En facebook En twitter En instagram Podéis seguir También a afra En instagram Si en twitter No soy muy activo Pero al menos Cada vez que subo Un vídeo al canal Ahí si que sale Siempre que subo Un vídeo Youtube Mismo Lo publica En twitter Y nada Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!